El volcán de Chichonal El volcán de Chichonal Lógicamente que en vez de agua estaba lloviendo ceniza Nos fuimos, estaba tan oscuro la universidad La gente se veía así que en penumbra como un pueblo fantasma Ah, lógicamente no había clases De ahí nos fuimos a las otras escuelas donde tenían que ir los muchachos a la prepa Y lo mismo pasó, entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar esto Nos fuimos al recién inaugurado entonces Bonanza a surtirnos de mercancía Teníamos como 10, 15 centímetros de alto de ceniza Le empezamos a barrer y le echábamos en costales Esos costales nos los proporcionaba el ayuntamiento Ellos venían, los recogían y se los llevaban Lo malo es que cuando pasaban esos camiones y carros Levantaban el polvo y se volvía a meter a mi casa Yo acababa de comprar un juego de sala rojo como de pana Y aunque lo tapé con sábanas se me ensuciaba Me daba coraje, me daba tristeza Pero pues, ni modo La ciudad parecía que estábamos en invierno Y que lo blanco era nieve Y entonces nos tocó barrar techos Porque estaba muy alta la ceniza y el peso puede derrumbar los techos Cooperamos todos Desde el más grande de mis hijos hasta el más chico que tenía 6 años Hasta el perrito, hasta el perrito estaba ahí ayudando Que por cierto estaba muy triste Mi familia de México decía que nos fuéramos para allá Pero no podíamos salir de la ciudad Por el peligro de que se descompusiera el carro con la ceniza Las carreteras estaban cerradas, que no hubiera gasolina Así que decidimos quedarnos aquí Ya habíamos limpiado la calle Vuelve a caer ceniza Y a volver al limpiaje Toda la gente cooperó en limpiar la ciudad Las coladeras principalmente Gracias a Dios, aquí estamos para recordarlo Y contarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!